Un vehículo pasa detrás del autobús y ese taxista aprovecha para pasar también por el lugar. Este es un espacio exclusivo para los autobuses en San Isidro del General, pero algunos con tal de agilizar su salida se desvían por aquí. El paso para vehículos particulares en medio de la terminal de autobuses es prohibido, sin embargo, no hay ninguna rotulación que así lo indique. Por esa razón, la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal solicitó a la Administración Municipal que la coloque para evitar algún accidente. ¿Cómo solucionar el riesgo que hay de la terminal de buses cuando los buses viran hacia el entorno que les corresponde con el paso de vehículos particulares, motos, bicicletas, carros de toda índole, donde los buses se echan para atrás, ahí va a haber un accidente en cualquier momento. Entonces es un llamado y recordarle al señor alcalde del cual que tome precisiones sobre eso, porque no queremos lamentar que un bus a la hora de echar para atrás para hacer el viraje correspondiente y seguir su destino, choque contra un carro particular. En la agrupación están preocupados que suceda algún accidente en este sitio, por ahorrarse algunos minutos. Estamos utilizando los carros particulares, un lugar que es totalmente municipal, que es de los buses exclusivamente. Entonces, y la responsabilidad caería sobre la Administración Municipal por no tomar las previsiones del caso. Ojalá que una persona no sea atropellada por un medio de transportes que pasa por ahí ilícitamente y que los únicos que pueden entrar ahí a la terminal de buses son los buses que están autorizados, porque es la terminal de buses donde les corresponde entrar y salir. Con respecto a este tema, el alcalde Jeffrey Montoya dijo que iban a realizar una revisión de la rotulación que es necesario que exista. Vamos a revisar la rotulación, pues efectivamente yo creo que ahí no hay rotulación que se indique que solo autobuses. Vamos a proceder con las respectivas rotulaciones y pues en caso necesario y se vea algún tipo de infragante, ahí pues también pedí la colaboración de Policía Tránsito en cuanto a lo que es la acción de multas o partes por eso. Lo mismo sucede en ese mismo sector, ¿verdad? A lo largo de todo el andendo, ¿verdad? Que utilizan muchos medios y cortan camino por la parte interna de la terminal sobre cada uno de los andenes. ¿Ningún vehículo que no sea bus tiene permiso de entrar a la terminal? Absolutamente, absolutamente. No hay ningún permiso para que circule un vehículo y yo creo que bien como lo indica usted y como lo han indicado quizás algunos ciudadanos o quienes lo han hecho saber, pues hay un tema de rotulación que ahí deberíamos corregir y que se indique solo autobuses en ese sector, ¿verdad? El jerarca reconoció que no hay paso para carros particulares, ni motos, ni taxis. Por reglamentación, es un área dedicada solo a autobuses y así está establecido y así está reglamentado porque precisamente es la terminal de buses. Entonces, solo automotores de ese tipo deben estar ahí circulando o brindando el servicio como tal. ¿Taxis tampoco? Taxis tampoco, no señor, no. Solo autobuses, así es. En SNS, subnoticias, estaremos muy pendientes de la rotulación en esta zona.